Hoy estamos con puros viejos caros y vamos a cantar una canción pa' seguir la pena compañeros ¡Ánimo! ¡Saludcita, saludcita! Mi caballo, mi caballo ¿Cómo se dice a cordón Alvarín? ¡Ese tololoche viejos! Guarachie de tres piquetes y pantalones parcheados Camisa ya sin botones y un sombrero maltratado De vivienda Oaxaca va a pasearme un burro pardo De beber un vaso de agua, de comer puros frijoles Pa' divertirme una chivas que cuidaba con motores Y hasta la madre de piojos, así vivía yo de pobre Las cosas ya están cambiando y hacen mucho dinero Tornos de matarraya, pantalones de prada Camisa, noche, gabana y mi pegana tachiada ¡Qué bonito, qué bonito es lo bonito! ¡Saludcita, saludcita! ¡Esos arandones viejos caros! Me gustan los coñaderos y carreras de caballos También apuesto dinero En la feria y en los gallos Me gusta ser muy alegre Soy gallo zacatecano Cuando estaba en Zacatecas En mi pueblito querido Me la pasé muy contento Porque ahí yo soy nacido La cera de cerveza La barra fue rico y vio Beberos con mis panas Maniscos para comer Pa' divertirme muchachas Bonitas de muy buen ver Ahora tengo residencia Pa' llevarme al escane Las cosas ya están cambiando Ahí les llevo mi recuerdo Guaracetes, billetes Mi pantalón y mi sombrero Voy a gastar mis billetes Al cabo pa' que los quiero ¿Quién es la mera vera? Salud, 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 salud Va a tener Michael la culpa, señor Salud, salud Juanito Toñiz Qué barba, estos son viejos caros ¿Quién es la mera vera?